Esta tarde vi llover Vi gente correr y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que un ave enamorada Daba besos a su amor Ilusionada y no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar hoy Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr y no estabas tú La otra tarde vi que un ave enamorada Un ave enamorada Daba besos a su amor Ilusionada y no estabas tú Esta tarde vi llover Mi gente correr y no estabas tú Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Solo sé que vi llover Vi gente correr y no estabas tú Solo sé que vi llover Mi gente correr y no estabas tú Yo no estabas tú Yo no estabas tú Yo no estabas tú Yo no estabas tú